Bueno, fía, pues no lo compres. Solamente somos dos en casa, claro. ¿Qué tal estás, Bea? Bien. Lo primero, mira, como Mayra Gómezquén, llegónos una carta de una fan incondicional, que lleve Mirenchu Bartolomé. Ah, sí. Un aplauso para Mirenchu, es tu Christmas. Que nos dice cosas muy guapas. No lo voy a leer entero, porque la directora del programa no me deja. Ah, vale. Diz que lo leo mucho, me está llamando de todo por la orella. Hay que ser sinceros. Bueno, lo que dice Mirenchu, lo mejor del 2020 es Babel, con Sonia y Lauren, porque no los conoce, que si no. Como presentadores, músicas Gaia, entrevistas varias y el divertido Carrusel, muy bien. Y el próximo día os leo más y luego pone, y para terminar, Nerea de la Camorra. La Camorra, Rafaela, la Camorra, con el cantámetro como sección, puede imitar cualquier canción. Bueno, guapisísimo, guapisísimo. Lo vamos a poner en la bombilla, en el bar.